En el Parque Botero, lugar turístico de Medellín, se está ejecutando el plan de choque para recuperar este espacio en cuanto a la seguridad. Andrea Torres, ¿cuál es el panorama a esta hora en el Parque Botero? Muy buenas tardes. Andrea y televidentes, muy buenas tardes. Le cuento que esta mañana cuando los transeúntes llegaron aquí al Parque Botero y en las cercanías de la iglesia La Veracruz, encontraron con el cerramiento de cerca de 200 vallas de la policía. Hay que adaptarse a lo que haga el gobierno. Para mí es una cosa buena porque están rescatando esto que es bonito, que es una cosa turística. Y yo estoy de acuerdo que lo rescaten, ¿entiendes? Eso incluye mucho porque viene mucha gente de afuera. Desde la administración distrital van a continuar con todas esas medidas para recuperar este lugar turístico en Medellín. Las decisiones del señor alcalde están encaminados básicamente a tres factores. Pensando en el bien general que en el común. El primero de ellos es seguridad. El segundo de ellos es orden, aseo y ornato. Y el tercero sobre la protección de este patrimonio cultural. Como lo sabemos todos, museos abiertos con 23 esculturas del maestro Otero es único. Sin embargo, se dio a conocer una carta firmada por varios colectivos culturales en los que no están de acuerdo con la medida y piden una concertación con la administración. Nosotros como colectivos culturales desde hace tiempo hemos venido investigando la problemática del centro y cuáles son las posibles soluciones. Las hemos venido estudiando como ciudadanos, no como administración. Porque este problema no le corresponde únicamente a la alcaldía, sino que también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Nosotros esperamos que a partir de ahora nos tengan más en cuenta en el desarrollo de estas propuestas. Se espera entonces que en los próximos días se dé continuidad a este plan de choque como lo denominó el alcalde Daniel Quintero y se realice la instalación de los detectores de metales. Con la cámara de Esteban López, Andrea Torres, Hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Andrea, gracias por toda la información.